Hay emergencia en Cúcuta y Río Hacha por la escasez de gasolina. El gobierno adelantó el cupo de combustible que corresponde al mes de junio, pero solo alcanzará para siete horas. Durante la mañana se han registrado largas filas en las estaciones de servicio. Carlos Salazar nos entrega el reporte desde Cúcuta. Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal, televidentes? En todo el país la crisis de la gasolina es cada día más grave en la ciudad de Cúcuta. Son muy pocas las estaciones que hoy tienen el producto. El alcalde de Cúcuta hizo una exigencia al gobierno colombiano para que aumente el cupo y se solucione el inconveniente. Los 10 millones de galones de combustibles subsidiados para esta región correspondientes a mayo anoche se agotaron. Hoy el Ministerio de Minas hizo un adelanto de 600 mil galones de junio que únicamente alcanzarían hasta esta tarde. Ante esta situación las autoridades le solicitan al gobierno nacional una solución rápida. Y necesitamos que se estabilice el envío combustible. Necesitamos 13 millones de galones. A algunas estaciones no ha llegado aún el combustible. Y a esta hora las colas son inmensas. Muchos conductores llevan hasta 6 horas de espera. Anoche vine y cerraron a las 11 y volví a las 3 de la mañana. Con esta crisis se ha podido comprobar que entre 4 a 5 millones de galones de combustibles de contrabando estaban llegando a esta frontera procedentes de Venezuela. Desde las 5 de la mañana estoy acá. De verdad que es un problema bastante grande. No sé realmente por qué el contrabando de verdad es tan grande. Ahorita es cuando se ve que el contrabando de la gasolina es muy grande. La crisis de la gasolina en esta región quedaría solucionada a partir del próximo 1 de junio. La información desde Cúcuta con Carlos Salazar, CMI, La Noticia.